Buenas tardes, damas y caballeros, damas, caballeros y niños, porque todos están en sintonía con su espacio. La familia dominicana a esta hora hace un stop y dice vamos a escuchar al pueblo, vamos a escuchar a mis semejantes, a mis paisanos, a mis compueblanos, a hablar de los grandes temas nacionales. Tú opinas, de la noche hicimos una versión ahí más o menos pequeña de tú opinas a las siete y media después que habló Hipólito. Y luego a las once solicitamos al pueblo que hablara, si entendía que era menester, preciso, obligatorio, recomendable que hablara Leónel Fernández. Ya habló Hipólito, ahora Leónel, ¿vas a hablar o no, Leónel? Hoy, señores, se armó un lío ahí entre los maestros pidiendo un aumento salarial. El anuncio de reajuste salarial de un 10% no cayó del todo bien entre la membresía de la Asociación Dominicana de Profesores. Concluyó un encuentro nacional convocando a manifestaciones de protestas. Paloma Félix estuvo allá, los disgustos llegaron a manoteo entre maestros, no fue fácil. Los maestros, dando el buen ejemplo. Lo mismo que hacen los muchachitos en recreo. Se fajan como gallitos. Mírenlo ahora, venga Paloma. Enfrentamientos entre una maestra y un maestro y consignas en repudio al acuerdo ADP Educación fueron las protagonistas en el encuentro entre la Comisión Ejecutiva, encabezada por Eduardo Hidalgo y los representantes de los 155 dirigentes provinciales. Jaquimelle, Peñón, Vicente Noble, Barahona, Polo, Cabral, Ciénaga, Pedernales, todas esas sesionales que son 11, mañana tendrán una paralización del sur completo incluyendo a Baní, incluyendo a San Cristóbal. Requieren un salario ahora, requieren la evaluación del desempeño ahora, requieren la evaluación de tandas de básica y media ahora. Y ese Comité Ejecutivo ha traicionado las aspiraciones de los maestros. Entre los puntos que fueron rechazados figura el aumento salarial de 10% a partir de agosto. Y que esos recursos no estén disponibles para aplicarlo inmediatamente. Nosotros a partir del día de mañana estaremos llamando al Magisterio de Gaspar Hernández a un encuentro informativo y de lucha, porque nosotros necesitamos respuesta. Sin embargo, ante esta situación la directiva de la ADP ratificó el acuerdo. Le vamos a comunicar al Ministerio nuestra decisión de aceptar el 10% y definir a partir de qué mes se va a incrementar. Luego de este encuentro, Eduardo Hidalgo dijo que convocará al Pleno de la organización para también informarle sobre lo estipulado en el acuerdo. Paloma Félix, NCDN. Bueno, bueno, siguen pidiendo aumento los maestros. Siguen, siguen reclamando. Y esta vez la ADP, que asume una postura de un 10%, pero hay muchos que no están conformes. No, 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 10% no es suficiente. No, no es posible, dicen algunos maestros. Incluso ya la cosa se le está yendo como de la mano a Eduardo Hidalgo. Y sin su consentimiento, sin el consenso generalizado, se está hablando ya entonces de paros escalonados en otras zonas. Vamos a ver entonces qué dice la gente. Señor Presidente, vamos a dejarlo a un lado. Vamos a ver si el Ministro de Educación, el señor Navarro, puede manejar esta situación y que no se le salga de las manos. ¿Considera usted la trivia? Vámonos con la trivia. ¿Considera usted que el gobierno debe disponer de mayor aumento de salario para los maestros? Es el reclamo a viva voz que tienen los forjadores de la enseñanza y la educación. Todo el que tenga su apoyo o su queja contra los maestros, este es el momento. ¿Cuánto se apoya o no? Si los cree justo o gandíos o están exagerando. ¿Cuánto gana un maestro? No está bueno ya por tanda. Es menester, están trabajando lo suficiente para estar reclamando aumento. Quieren que el 4% solamente se invierta en obras de construcción. Y en ellos no debe ese dinero también invertirse en mejores proyectos, en mejores iniciativas que redunden beneficios de la educación y no solamente de un sector y de un grupito. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Empiezan las llamadas. ¿Qué opina? Justo este reclamo. Buenas, buenas. Buenas. Vitorino. Él nos habla. Yo le estoy llamando para hacer una denuncia de aquí de Monte Plata. No le puedo dar nombres porque es... La gente de la dirección aquí están abusando. Ajá. Se metieron a la casa de un muchacho y le dieron unos golpes. Se lo llevaron preso. Y le pusieron 46 bolsas de perico. Entonces ellos aquí saben todo lo que venden droga. Y incluso aquí hay personas que están vendiendo droga, que están comprando tacar y dipeta. ¿Cómo? Ellos saben quiénes son. Porque ellos le cobran su cuarto semanal aquí. ¿Y tú sabes quiénes son esos que están embromando con droga? Ya que tú no has dado el nombre y no te lo voy a pedir, pero tienes, puedes más o menos darme una pista. No mencione el nombre, pero tú tienes idea. Porque tú me lo puedes mandar por WhatsApp en privado. Ah, y aquí hay uno de la dirección que le dicen UBA que es el que está abusando más aquí con la gente aquí. Ya. Dándole golpes. Incluso en esta semana que pasó, le dio golpes a un muchacho. Y había uno grabándole porque el muchacho lo estaba grabando. Hijo de la diputada, de la exdiputada Marietela de la Cruz. Le dio una galleta y le llevó la guagua presa, que tuvo que la mar subir allá arriba. ¿Dónde es eso? Repíteme el lugar, ¿dónde es eso? Monteplata. ¿Monteplata? ¿Pero qué sector de Monteplata? Pues aquí en la provincia, aquí en el mismo pueblo. Ah, bueno. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Ponme a la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos, los directivos de la Junta de Vecinos que me llamen. Que me llamen para que me den testimonio de ese muchacho que tú dices que apresaron. Porque puede ser que sea familia tuya o amigo. Entonces, quiero que la Junta de Vecinos, una entidad responsable y reconocida de la comunidad, me certifique si ciertamente tú tienes razón o tú lo que estás apoyando la vagabundería. Así que quiero hablar con la Junta de Vecinos de ese sector para que me digan si lo que tú dices es cierto o es falso. Porque si es verdad que la DNCD sigue con esa vagabundería de estar metiéndole droga a los muchachos en los bolsillos para luego presentarlo como uno delincuente, dejando pasar de largo a los verdaderos tígeres, la vamos a tener clara, la DNCD y yo. Buenas. Buenas. Señores, están interrogando a Díaz Rúa en estos momentos. ¿Qué va a pasar con Díaz Rúa? Pueden contestar, pueden responder. De todos los temas. Buenas. Porque este es un programa abierto. ¿Se quedará Díaz Rúa retenido en la fiscalía tomando café o lo despacharán para su casa? ¿Eh? También pueden hablar de todo eso. Buenas, buenas tardes. Seguimos recibiendo sus llamaditas. Buenas. Buenas, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Sí, buenas. Juan Guzmán. Adelante. Dale, dale, Juan. Dale, dale, te escuchamos. Ok, sobre lo de los maestros. Sí. Los maestros, profesores. Mmm. Viendo el tipo de educación que se está dando, más, viendo en el lugar que quedamos en educación, no creo que sea el momento preciso. Yo estaba exigiendo aumento salarial. No es el momento, dice el caballero. ¿Tú eres padre o qué? ¿Tú eres padre? Bueno, está bien. Yo soy padre, sí, padre. Muy bien, muy bien. Ahí está, dice que no es padre. Siempre bajen el volumen. Vamos a publicidad. Y cuando regresemos, seguimos con los grandes temas. Sus llamadas a estudio son bienvenidas y con gusto la sacamos. No me le cambie. Regresamos en breve.